Ay, justo Noe me puso el plato en el mao, boludo Se me trabo el mao ¡Hola! ¿Qué pasa, Romel? ¿Por qué Romel está asustado? ¿Qué le pasa, Romel? Si no moriste otra ¿Romel está bien, amigo? ¿Romel? Oye, no... Ahí viento a la vieja, se asustó Broder, vean lo que tiene el patrón El patrón en su link, broder Amigo, pueden creer que justo cuando vino el challenge ¡Faca, boludo! ¡Romel! Noe me puso el plato en el pad y no se movía el mao casi ¿No escuchaste, Gabriel, Romel? No, ¿qué dijo? El tarado le revisó el perfil al patrón, el patrón tiene un link Si Romel entró a ese link y se comió terrible No, en serio No, amigo, estaba justo hablando con Noe No, amigo, estaba justo hablando con Noe